Hola amigos y amigas, tengo ustedes un correo de saludos, soy amigo Luis Uribe de Servicio Uribe Hoy les traigo un nuevo tutorial, el día de hoy vamos a ver como poder recuperar nuestros archivos eliminados de nuestra computadora Tenemos acá el programa, yo les voy a dejar lo que es en la descripción del video El programa se llama 4D Data Recovery, es un programa muy bueno y yo ya le he estado usando bastante tiempo Siempre me he recuperado los archivos, tenemos acá bastantes funciones, por ejemplo como son recuperar los archivos borrados De repente hemos eliminado nuestros archivos y hemos vaciado también la papelera de reciclaje Y luego nos damos con la sorpresa de que el archivo que hemos eliminado no era el que deberíamos haber eliminado Y ahora queremos recuperar esos archivos, con este programa lo van a poder recuperar todos sus archivos Así también como vamos a poder recuperar si hemos formateado nuestro disco De repente hemos instalado un sistema operativo en nuestra computadora, hemos formateado esa partición Y teníamos información valiosa que no hemos creado un backup Entonces también tenemos que recuperar esos archivos con esta aplicación, lo van a poder hacer También nos permite recuperar desde particiones eliminadas por un error nuestro Puede suceder que nosotros eliminamos la partición o también por un error del sistema operativo se ha eliminado la partición Y teníamos datos importantes dentro de esa partición y lo queremos recuperar También podemos recuperar datos de un disco externo cuando podemos acceder a ver nuestros archivos y queremos recuperarlo También podemos recuperar desde un sistema operativo que ha fallado De repente te ha salido la pantalla azul, la pantalla de la muerte y tu sistema operativo ya no carga No puedes acceder a ver tus archivos, entonces necesitamos recuperar esos archivos Todos los archivos vas a poder recuperar con este programa amigos que es muy bueno El DataJit, el programa Ternoshare 4Dig Es un programa muy bueno, te va a poder recuperar archivos de USB, SSD, de discos normales Ya sea diferentes tipos de formatos de archivos, miles de formatos de archivos Dicho todo eso amigos vamos a comenzar con el tutorial Yo les voy a enseñar paso a paso como usar este programa para poder recuperar ya sea de la papelera O también de unidades formateadas Comencemos Vamos a descargar el archivo Tenemos acá la opción probar gratis o comprar Podemos irnos a la opción de comprar Donde que vamos a acceder a diferentes precios Tenemos la licencia de un mes, la licencia de un año, la licencia de por vida Si tu eres un técnico que constantemente está recuperando archivos de clientes Te recomiendo la versión de por vida Si simplemente quieres recuperar un archivo, recomiendo la licencia de un mes Así que amigos, este programa si funciona Vamos a irnos a esta opción probar gratis Vamos a descargar el programa Acá está descargando Vamos a esperar unos segundos Ya tenemos el programa descargado Le hacemos clic directo de acá desde el navegador Para poder instalarlo Le damos clic en sí Vamos a minimizar la ventana Acá tenemos el programa Tenorshare 4Ditch Que esté habilitado lo que es He leído y acepto el contrato de licencia de Tenorshare Y le damos clic en instalar Vamos a esperar unos segundos que se instale el programa Ahí está El programa se instala súper fácil, súper rápido Vas a poder recuperar todas tus fotos, videos, archivos de Word, Excel, PowerPoint Entre miles de archivos que tenías en tu computadora Todo tipo de archivos Videos, diferentes extensiones, fotos, JPG, JPG Simplemente hay que esperar que se instale la aplicación Esta aplicación yo ya he estado usando Así que amigos les recomiendo Muy bueno para recuperar los archivos Le damos clic en iniciar Ya nos carga una ventana de instalación satisfactoria Esto lo vamos a minimizar Y acá tenemos ya el programa instalado Acá nos salen algunos cuadros de diálogo Donde que nosotros podemos ir leyendo estos cuadros de diálogo Para saber cómo usar el programa Pero yo les voy a enseñar este tutorial paso a paso Todo lo que tienes que saber sobre el programa Acá nos muestra la pantalla principal del programa Donde que tenemos los discos que tenemos instalados en nuestra computadora Y otras opciones más como son para recuperar datos de una computadora con fallos Esto es si el sistema operativo está corrupto Y tú no puedes acceder a la computadora Por medio de esta opción tú vas a poder crear una USB boteable en otro equipo Y luego pasarlo a la computadora que está con los fallos Para poder recuperar toda la información Podemos reparar fotos De repente tienes archivos dañados de fotos Con este programa tú vas a poder reparar Así que es así también como fotos y lo que son videos Cuando tú accedes a la compra del programa Te va a llegar la licencia a tu correo Y luego tú vas a acceder acá Sobre esta llavecita Donde que tú vas a colocar la licencia Con el correo que tú te has registrado Tú vas a ingresar acá Y nos sale un cuadro de que el registro ha sido exitoso Y le damos clic en aceptar Ya tenemos habilitado todas las funciones del programa Para poder recuperar nuestros archivos Vamos a hacer el primer ejemplo Yo tenía archivos que acabo de eliminar Pero también he vaciado la papelera Ya no se encuentra mi archivo en la papelera Ya no lo puedo recuperar, restaurar Como normalmente se lo haría un archivo que se encuentra dentro de la papelera Ahora amigos, ¿qué puedo hacer para recuperar mis archivos? Aquí te traigo la solución Con este programa tú vas a poder recuperar tus archivos Que has eliminado y que has vaciado la papelera Ya, con este programa un escaneo simple Y lo vas a recuperar Así que comencemos Me voy a esta opción y le doy clic en escanear Voy a esperar unos segundos Que cargue una nueva ventana Donde que me va a dar la opción de poder recuperar todos los archivos Ya está Está haciendo el escaneo Escaneando rápidamente Cinco archivos encontrados Acá tenemos que esperar Que finalice lo que es el análisis El escaneo de la papelera Donde que nos va a poder recuperar todos nuestros archivos Simplemente nos toca esperar Amigos, que haga el análisis Acá también tenemos La búsqueda por tipo de archivos Ya sea fotos Videos, documento, audio Entre otras opciones O también nos va a recuperar de una forma ordenada En la unidad C Que teníamos en la papelera de reciclaje Por ejemplo acá Como ustedes están viendo Ya me está recuperando archivos Hay que esperar que analice Y que finalice lo que es el escaneo Aparte amigos Acá nos va a mostrar una leyenda De cuantos archivos ya he encontrado Cuanto es el peso de todos sus archivos Y el tiempo restante Por ejemplo acá me sale Que va a demorar 20 minutos Para que termine el escaneo Y me permita Escoger el archivo Que yo quiero recuperar Específicamente Porque me va a mostrar Todos los archivos Que están en la papelera Puede haber Cientos Miles De archivos Que están dentro de la papelera Amigos ya finalizó Lo que es el escaneo Acá nos salen Que ha encontrado Miles de archivos Ya Le damos click Sobre este botón Entiendo Y acá podemos hacer la búsqueda Donde se ha encontrado Nuestro archivo Por ejemplo acá tenemos Papeles de reciclaje Donde que tenemos Cientos de archivos Que ha recuperado el programa También Lo que es En una ubicación perdida Donde que podemos hacer La búsqueda De nuestro archivo También en el disco D Si hemos eliminado De la unidad Del disco D También nos va a mostrar Acá todos los archivos Eliminados Por Ya sea accidentalmente O también En ubicación perdida Por ejemplo acá tenemos Cantidad de archivos Donde que nosotros Ya podemos Ir buscando Cada una de estas carpetas Ahí está Todas las carpetas Que se ha eliminado En un determinado momento También en la unidad E Amigos si queremos Hacer una búsqueda Mucho más rápido Por ejemplo Por tipo de archivo Tenemos acá Lo que son fotos Videos Documentos Es posible Es posible que el archivo Que nosotros buscamos Sea un documento Entonces nos vamos A esta opción De documento Y tenemos acá Por extensiones Por ejemplo Archivos de Word Tenemos acá Por ejemplo Vamos a hacer Una recuperación De este archivo También podemos hacer Una búsqueda Por fecha de modificación De repente sabemos La fecha que nosotros Hemos eliminado Nuestro archivo Entonces le damos Clic en esta opción Ya Y nos va a hacer La búsqueda Por orden de Modificación del archivo Por ejemplo Selecciono este archivo Si quiero recuperar Le doy clic Sobre esta opción De recuperar Me va a pedir La ubicación Donde quiero guardar En este caso Yo quiero guardar En el escritorio Y le doy clic En recuperar Recuperar Le doy clic En sí Y tenemos acá El archivo Ya recuperado Dentro de esta carpeta Y tenemos acá El archivo Por ejemplo Lo vamos a abrir Y tenemos acá Ya el archivo Recuperado Amigos De esa manera Nosotros podemos Usar el programa Para recuperar Archivos Desde la papelera De reciclaje De repente Queremos recuperar También una foto Por ejemplo En jpg Tenemos acá Una vista previa Nos manda el archivo Selecciono el archivo Y le doy clic En recuperar En la misma ubicación Recuperar Recuperar Sí Ya está acá Vamos a ver Ya este es documento Foto Ahí está la imagen Vamos a esperar Unos segundos Que abra el programa Y ahí está De esa manera Podemos recuperar Lo que son fotos Si no queremos Estar buscando Uno por uno Las fotos Que nos muestra acá Simplemente Activamos Todas las opciones Del check Y le damos clic En recuperar Todas las fotos Que tiene acá Lo va a recuperar Y lo va a crear En una carpeta Tal como está haciendo acá De esa manera Podemos recuperar Desde la papelera De reciclaje De una forma fácil Y sencilla Nos vamos a inicio Le damos clic En volver Vamos a realizar Un nuevo ejemplo En este caso Vamos a hacer un ejemplo Es posible que nosotros Hemos formateado Nuestra partición En nuestro disco duro O también Cuando hemos instalado El sistema operativo Y hemos formateado Para poder instalarlo Por ejemplo A ver Acá tenemos una partición En el disco E Yo tenía información Y por error mío He formateado Esta partición Y ahora quiero Recuperar todos mis archivos Que se encontraban Dentro de esta partición Para ello Ustedes van a ingresar Al programa Y se van A la partición Que han formateado Por ejemplo Yo tengo acá Varias particiones La partición E Es la unidad Que yo he formateado Entonces le doy clic Sobre este botón De escanear Y va a comenzar A escanear Acá se va a tomar Su tiempo Por ejemplo Acá escaneo rápido Ya he encontrado 20 megabytes El tiempo restante Es de 35 minutos Acá nos toca esperar Que finalice Lo que es el escaneo Y la recuperación De los archivos Acá nos va a escanear Todo el disco Y nos va a mostrar Todos los archivos Recuperados Simplemente Acá nos toca esperar Este mismo procedimiento También lo pueden hacer Cuando ustedes Han eliminado La partición Por un error Ya sea del sistema operativo O por un error humano Se ha eliminado La partición Con este mismo método Podemos recuperar Todos nuestros archivos Amigos Ya finalizó De realizar el escaneo Le damos clic En entiendo Y acá vamos a poder Encontrar Todos los archivos Que ha tratado De recuperar El programa Tenemos acá Lo que es En vista árbol Archivos RAW Acá podemos ir buscando Si nuestro archivo Era una foto Un documento De Word De Excel Pues acá vamos a Buscarlo Tenemos archivos De Excel Por acá también Tenemos archivos Documentos Documentos De Word Pero también Podemos irnos Directo A la otra opción Que es tipo de archivo Acá Acá tenemos una opción Más detallada Que es tipo de archivo Tenemos fotos Videos Si el archivo Mío Era una foto Me voy a esta opción Normalmente Las fotos que tenemos Es en JPG Pero si ustedes Saben otra extensión Lo buscan acá Por ejemplo Me voy a JPG Y me va a mostrar Todos los archivos Que ha recuperado Tenemos acá Diferentes fotos Por ejemplo Esta imagen Esta otra Por ejemplo Si quiero recuperar Este archivo Esta foto Le doy clic En recuperar Voy a esperar unos segundos La ubicación Donde quiero guardarlo Y le doy clic En recuperar Acá se ha creado La carpeta El archivo Recuperado Lo abrimos Y tenemos acá La imagen Recuperada De esa manera Podemos usar el programa En la opción De formateo Si es que ustedes Han formateado La partición O si han eliminado La partición Pueden usar En estos pasos Que hemos visto Ahí está la imagen Ya recuperada Si queremos Recuperar Todas las fotos Simplemente Seleccionamos Acá en foto Y le damos Recuperar Tienen que tener En cuenta Que se ha seleccionado 82.67 GB Ya En todas las fotos Tiene un peso De 82 GB Y tantos Nos vamos a inicio Volver Bueno amigos De esa manera Podemos usar el programa Para poder recuperar Nuestros archivos Eliminados Ya sea desde La papelera Si hemos vaciado La papelera de reciclaje Podemos recuperar Nuestros archivos Así también Como si hemos Formateado Nuestra partición De nuestros discos O hemos eliminado Así también Como si Nuestra pantalla Ha salido La pantalla azul La pantalla de la muerte También podemos Crear una unidad USB Vutable Y poder Recuperar Nuestros archivos Bueno amigos Con eso ya estamos Finalizando el tutorial Si les ha gustado Denle aquí Me gusta Si aún no están Suscritos a mi canal Suscríbanse Y activen la campanita Para que les de las notificaciones Cuando yo suba nuevos videos Hasta pronto Y cuídense mucho